Fernando, mira ese auto sobre el poste, que cosa increíble, ¿no? Si, no, además que son varios los que están, es decir, está el del poste y hay otros tres o cuatro detrás, apilados y recargados también en esta camioneta, pero sí se repite por todos lados, es lo mismo, hacia allá, hacia las torres también, ahí hay más, aquí atrás de mí, mira, este mismo de aquí, recargado sobre este al lado del poste, como que los postes detuvieron mucho los carros, ¿no? Es lo que estábamos viendo cuando hicimos la caminata por más al centro de la zona de la tragedia, qué impresionante, ¿no? Ahí hay otro poste. Y un auto contra el poste, ¿correcto? Sí, 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 casi todos los vehículos se apilan cuando uno de ellos queda atorado en los postes y los demás vienen encima.